Mi nombre es Nidia Naranjo Abarca y soy muy feliz de representar a nuestro país en el festival en Italia. Hola, mi nombre es Estefany Rodríguez y muy muy contenta de representar a Costa Rica y Europa. Buenas, mi nombre es Álvaro Arce, miembro del elenco artístico Alma Generaleña. Buenas, mi nombre es Katia Acuña. Mi nombre es Diana Salazar y representaré a Pérez Celedón con fuerza, alma y corazón. Muy gusto, mi nombre es Erick Muñoz, Pura Vida. Hola, buenas, mi nombre es Lisbeth Solís y vamos a representar a Pérez Celedón y a Costa Rica con todo el corazón. Hola, mi nombre es Maylin Leyva, muchas gracias. Mi nombre es Oscar Beni y pertenezco a la Proyección Folclórica Alma Generaleña de hace dos años. Ellos son parte del grupo de 36 personas que formarán la comitiva que representará al Grupo de Proyección Folclórica Alma Generaleña en la edición número 21 del Festival Internacional de Danzas, Cantos y Expresiones Populares, que se va a celebrar en Sedeña, Italia. Qué linda se ve la mañana cuando me levanto alegre, qué linda se ven las mujeres con sus trajes primorosos, qué linda la gente que ríe y que siga pensando en amores, dejemos atrás los temores y abramos nuestros corazones. Dejemos atrás los temores y abramos nuestros corazones. La actividad será del 24 de julio al 24 de agosto. El grupo lo conforman bailarines, músicos y mascaradas, además la parte administrativa como el director y coreógrafo. Vamos a representar al país a nombre de Alma Generaleña, pero también nos acompaña José de Máscara Santa Cecilia, que él es de Santa Cruz, Guanacaste. Él trabaja con máscaras gigantes, él es una persona muy joven que se ha dado a conocer especialmente por hacer mascaradas de una manera muy diferente, no lo tradicional, sino que él trabaja máscaras de un tamaño de mayor proporción. Bueno, en general llevamos tres bloques, el bloque Guanacasteco, el bloque Mascarada y también el bloque Café. Somos en total 10 músicos, 5 somos de acá de Pérez Celedón y 5 son de la Meseta Central. Por lo general vamos a tocar tambitos, tambitos, parranderas, algunas baladas, llevamos Luna Liberiana, un bolero muy bonita. Van muchas canciones alegóricas al café, ¿verdad? Qué lindo coger café, café jazz, llevamos, bueno, son muchas en realidad. De Mascarada llevamos música del compositor Freddy Calvo, quien muy amablemente nos colaboró con su música. Y del bloque Mascarada llevamos muchísimas parranderas bonitas para disfrutar allá. Esta es la segunda vez que son invitados a este festival y la preparación ha sido grande. Bueno, tenemos más de seis meses de estarnos preparando de la mejor manera, ensayando viernes y sábados para llevar lo mejor, un trabajo muy hermoso que llevamos, que estoy segura que va a gustar mucho allá en la isla. El tiempo, la responsabilidad, porque esto es muy hermoso, pero se debe amar suficiente para que se deba asumir con mucha responsabilidad y muchísimas ganas, que eso es lo más importante. El grupo cumplirá 11 años en diciembre de este 2022. Bueno, está conformado por distintas personas, diferentes tipos de trabajos. La gran mayoría, así admito, somos docentes, educadores. Y luego hay, tenemos fisioterapeutas, hay personas, una compañera de trabajo en el Ministerio de Hacienda. Aquí puede pertenecer cualquier persona. Alma Generaleña, el director de nosotros, también es coreógrafo de otros grupos en Cartago. Entonces, cuando ellos van a representar al país al exterior, se refuerzan con miembros de Alma Generaleña. En este momento incluso están en Colombia, representando al país, y hay algunos de nuestros bailarines que andan allá en Colombia. Cabe indicar que el gobierno de la República firmó la Declaratoria de Interés Cultural para que el grupo Proyección Folclórica Alma Generaleña participe en el festival. ¡Ser Alma Generaleña es ser pura vida! ¡Suscríbete al canal!